Camiones Fuso, DVP, expertos en planchas de policarbonato, micasino.com, gana, juega y sobre todo, cobra. Mundo Experto, el club de beneficios de Easy, y con Santa Rosa, todo es tabla. Presentan, Futuro Fútbol Club, en la Radio del Rock. La formación está completa. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borghi, Valdemar Méndez y Nacho Abarca. Comienza Futuro Fútbol Club, la selección rockera de la 88.9. Futuro, la Radio del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Es día viernes, arranca Futuro Fútbol Club. En un día soleado, un día precioso, veníamos comentando justamente, los anteriores habían sido un poquito fríos, por lo tanto, es sol que calienta más de lo normal, sobre todo siendo invierno, no. Nos tiene un poquito con el ánimo arriba, nos tiene contentos y y arrancamos este último día con buenas noticias para la U en general, por lo que lo que hizo ayer, frente a Cobresal, por octavos de final de Copa Chile. Y también hacer una bajada de los 100 años que se cumplen por el origen, el inicio de la radiofonía en Chile. 100 años ya, así que le mando un abrazo gigante a toda la gente que ha construido durante tantos años esta hermosa vocación que es para mucho, que es la radio donde uno disfruta, se informa, lo pasa bien. Creo que es irreemplazable, ya que yo no soy en general alguien que está tan conectado a ese tipo de cosas, lo digo sinceramente, pero en cualquier circunstancia, en cualquier evento, en cualquier situación que pasa en la humanidad, uno tiene a la radio como una compañía y como algo relevante e importante, por lo tanto, imagínate lo que ha ido cambiando, todo este tema se ha ido abriendo desde muchos aspectos, por la tecnología, casi todo, creo que la radio siempre está en cada casa, para estar junto a la gente. Entonces, le mando un abrazo gigante a toda esa gente que ama la radio y que nosotros le agradecemos que lo hayan hecho con tanto cariño durante tantos años. Así es. Valdemar Méndez, Vicky Borghi, va a tener un muy buen entrevistado la segunda media hora, así que los invito también a que, por supuesto, mi gatito Barraza, querido, que nos digan ustedes dos un poco, que opinan de la radio, que les produce, que les provoca la radio. ¿Sabes que cuando hiciste la introducción, bueno, primero un abrazo gigante a toda la gente que construyó la radiofonía, que construyó un medio en el cual nosotros nos insertamos no hace mucho tiempo, bueno, ya, ahora sí, ya hace bastante tiempo, pero que estamos felices de poder hacerlo, de acompañarlos. Y aparte que, teniendo la posibilidad de trabajar tanto en radio como en televisión, la radio tiene algo que es mágico, que es como que te sentás, te sentís, te sentás a compartir y te sentís un poco en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que es como venirte a tomar un café con amigos, tomar mate, antes de la pandemia tomábamos mate, hablábamos de algo que nos gusta y entre todos hacíamos el programa. Así que, para mí siempre es un agrado, ahora, en un momento yo pensé que la radio iba a morir, iba a perder la pandemia. Se especulaba, te acuerdas que todo el mundo decía, ¿cuánto va a sobrevivir? Sí, con el tema de internet, uno dice, bueno, escuchás los programas cuando querés, a la hora que querés, está este tema de los podcasts, hay muchas cosas que son más direccionadas y más específicas, pero yo creo que con el tema de la pandemia todos aportamos a que la radio tenga un renacer y nos demos cuenta de la importancia que tiene la radio, porque nos sentíamos acompañados, porque la aprendíamos, porque escuchábamos, porque aquella voz familiar que te acostumbraste a escuchar toda la vida, te acompañaba en un momento en donde muchas personas seguramente se sentían solos, así que, bienvenida a la radio y bueno, gracias por existir, porque nosotros nos aprovechamos un poco de eso también, ¿no? Sí, tiene una magia, es verdad, económicamente no es algo que te dé la radio, ¿no? No, 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 estamos hablando de sentimientos, Vichy, la cercanía con esa gente que te adora tanto. Nuestro jefe no habla así, bueno, yo si tendría que ir a la radio, no podría. No, tampoco. O sea, algunos sí. No, algunos que sí. Algunos que sí. Mirá, yo me, ustedes son mucho más jóvenes que yo, yo voy a cumplir ahora 45 años. ¿Qué pide? De oro. Con la radio no se come. 57. No, 45 escuchando radio. 57. Yo tengo, mi viejo murió cuando yo era muy chico, pero tengo pocos recuerdos de él. Tengo una vez que me cago a botar en el orto, eso me acuerdo perfectamente, por una macana que hice. Sonaba a la radio de fondo. Me llevo a pescar alguna vez. Sí. Yo tenía nueve años cuando murió. Pero sí me acuerdo cuando él se levantaba muy temprano a trabajar, escuchaba Radio Colonia. Sí. Una radio uruguaya. Uruguaya. Pero que como vivimos enfrente, estamos enfrente, se... Se escuchaba. Se señala agarrada perfecta. Sí. Y ahí le importaba tres bolas lo que la gente que estaba durmiendo. ¿Ah, sí? A las cuatro de la mañana le ponía Radio Colonia. Y me acuerdo hasta la voz del tipo, Radio Colonia con la última información, Buenos Aires. Sí, sí. Así que es una... Antes era una compañía esencial. Yo creo que lo sigue siendo, pero claro, está internet, está... En todas las casas hay dos o tres televisores, cuatro en algunas muy pudientes, pero... Los teléfonos que... Los teléfonos. Las redes sociales que también... Pero la radio es una compañía maravillosa. Yo escuchaba a Hugo Guerrero Martínez, que era un locutor peruano, amado en Argentina, con una voz tremenda. Y esa compañía que siempre está. Ahora, yo no me imagino subir al auto y no tener la compañía de la radio. Increíble. Increíble. Sí. Toda razón. Me hiciste la verdad del cuento de Maradona. Escucho mucho esta radio. He venido de un auto porque no tenía radio. No tenía radio. Una Ferrari. Una Ferrari. Lo devolvió. Lo devolvió. Maravilloso. No tiene radio. O sea, es el mejor ejemplo de... Maradona quería radio. Exacto. Maradona quería radio. Aunque sea una Ferrari. Como una Ferrari vale 500 mil, no va a tener radio. Dice, no, es casi un auto de carrera. Pero tiene que tener radio. Obvio. Y me acuerdo... Bueno, antes cuando se apretaba las teclas... Sí, pero... Sí. Sí. Maravilloso. Aparte, llegar a la señal no era ahora apretar un par de botones y que automáticamente llegara y se escuchara de manera muy nítida, ¿no? Había que casi tener un pulso de lo que están robando la bóveda de Fuerte Nox. La radio de la corta, aquellas que tenían el mapa Mundi. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, esa multibanda era. Exacto. Que vos escuchabas programas en las catástrofes que ha tenido gran parte del planeta. Esa era una forma de informarse. Sí. Y dicen, dicen algunos que siempre que tenés una radio a baterías, por si sucede algún inconveniente. Sí, sí. El corte de luz, la electricidad, te deja a todo el mundo sin ninguna ventaja de la abuela. Guerrero me levanta la mano y me dice, él tiene una. ¿Él tiene una? Sí. Y bueno, trabaja la radio toda la vida. Y él sí que vive de la radio. No, aparte es un... Y gana bien. Y gana bien. Es uno... El resto... No chorrea, pero él gana bien. Es un nostálgico de la radio. Ahora vinilo de todo. Yo he hecho mucho de menos la AM. ¿Sí? Sí. Es que acá en Chile sí, hace muchos años. Yo en un momento pensé en reflotar, porque hay radios famosas acá. En Chile. Acá en Chile. Radio... Radio 1, me parece que me dijo el negro. ¿En el futuro? No, no, pero en AM. Que están todas muertas. Y el negro, conversábamos una vez. Porque en Argentina son muy fuertes y son muy escuchadas, y sobre todo con deporte. Porque tienen más alcance, porque hasta incluso ese sonido de la AM... Te iba al pasado. Es como volver a escuchar los discos de vinilo, ¿viste? Que tienen un sonido especial. Exactamente. Entonces... El 36-45. Sí. Pero bueno. Ahí cagaron, ¿no? Ahí cagaste vos antes, ¿no? No, se está hablando con el gato. Ah. Sí. Y lo bueno que tiene esa radio, por ejemplo, Rivadavia, Argentina. Radio Rivadavia, Mitre. Que la empezaba escuchando en Buenos Aires, hace 2.000 kilómetros. Y es la misma, claro. Eso era lo bueno también. Que eso es maravilloso. Entonces, la radio FM uno se va cambiando a medida que, bueno... A veces todos los diálogos... El futuro tiene varias. El futuro tiene varias. Ahí nos decía, Gatito, porque se me estaba hablando, me desconcentré. Que, claro, en Argentina no hay cerro. Entonces, la señal dice que es mucho más... Bueno. Más fácil de obtener... Es un tema geográfico, claro. ...producto de un tema geográfico. Nosotros hicimos el payasipa, justamente para escuchar a él. No, a mí no tengo ninguna duda. Aparte de los campos llenos de agricultura, gradería. Y radio Nielo con el fútbol, porque era un clásico también ir a la cancha... Te iba a decir lo mismo. ...y tener la radio pegada al oído. En Argentina eso era una foto típica. Con esas antenas gigantes que llegaban al techo. Esa que era revestida en cuero, viste, la radio. ¿Vos te acordás cuando salió de esta radio como audífono? Sí, que te la ponía y tenías su antenita acá. En mi barrio eras el mejor. Exacto. Tenías una de esas guajas. Ah, era Gardel con guitarra eléctrica. Era hasta peligroso. Encontrar la pelicita para cambiar de diario era complicado. Mi tío Raúl Carmoni. Qué buen recuerdo. Carmoni. No veía dos vacas dentro de un ascensor. Muy poca vista. Iba a la cancha y se llevaba a radio porque no se enteraba ni de lo que pasaba. Bueno, eso se perdió. Y es más, antes también se ponían en la casa cuando veías fútbol, ponían la tele en silencio y la radio la ponía porque la transmisión de la radio era mucho más emotiva. Hasta la televisión Negropalma. Sí, pero son... Ahí la gente ya se decidió definitivamente a escuchar el relato desde la tele. La transmisión de la radio con la televisión son muy diferentes. No, no, la velocidad es otra cosa. Porque vos vas en el auto, ¿no? Escuchando el partido. Y escuchás la radio y decís... ¿Qué partido es eso? Milán con el Gran Madrid jugando bárbaro. De hecho, yo me acuerdo el gol de Maladona a los ingleses me quedó grabado justamente por eso. Era Víctor Hugo por Radio Continental, creo que era en ese entonces. El relato de la radio, nosotros escuchábamos, o sea, poníamos la televisión en el bajo porque es mucho más emotivo y ante un gol tan que marcó un poco, sobre todo a los argentinos y por todo lo que acarreaba. Imagínate. Con un relato como el de Víctor Hugo en aquel entonces, bueno, maravilloso a través de la radio. ¿Y cómo explicarle? Escuchábamos radio, veíamos televisión blanco y negro. Claro. Y para ver un partido necesitabas cinco tipos. Sí. En tu casa. Sí. Ya sé para dónde vas. Un tipo que mire el televisor, otro que esté en la puerta para dar instrucciones, ¿no? Para transmitir. Y había uno en la terraza y dos en la antena. Entonces decía, ahora se ve, ahora no, ahora se ve. No, que lo encuentro no. El tiempo es maravilloso. Era maravilloso. El tiempo realmente muy lindo. De televisión con papa. Una papa. Con un caro o con una percha. Una percha, no, un colgador. Un colgador. Ah, ya, ya, ya. Lo ponías atrás donde se va el cable. Ahora lo podés hacer, donde va el cable. Antena, sí, 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 perfecto. Lo usabas de antena. Una papita ahí y de ahí. Bueno, en muchos lugares hay todavía. No porque no tengan acceso a otras cosas, sino que yo creo que hay un cariño especial por tener esos artefactos antiguos que te dan como un... Los autos. No, solamente adornos, digamos. Bueno, los autos. Los autos que restauran. Muchos se quedan con esa radio antigua porque al final igual es parte del cuento. Es parte de un apego emocional, más a lo mejor de lo que te aporta en lo cotidiano. Eso es lo mejor que lo puedas escuchar, digamos. Sí, pero independiente de eso, bueno, yo creo que el contexto país también tiene injerencia en eso. Acá ya el tema de lo desechable está muy en boga y, bueno, desde los celulares hasta los autos. Acá el parque automotor que hay, y sobre todo en Santiago, es extraordinario. Claro, claro. Porque cuando uno pasa a Argentina te das cuenta que... No, allá las cosas siguen durando más a lo mejor y ustedes son expertos en arreglar cualquier tipo de artefactos justamente por lo mismo, porque desde muchas razones tenían que ir porque había falta de stop, porque no llegaban, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces al final la radio te duraba unos años. Hoy día se te está a perder, o se te está a perder las pilas y la cambiaste. A mí me pasó una vez, voy a cantar esa serie muy cortita, porque mucha gente cree que yo soy experto en auto, cuando existían los carburadores, que muchos autos existen todavía. Es complicado el carburador. Exacto. Mi auto fallaba, voy al mecánico y me dice, es el Bendy. Perfecto, digo, ¿y qué es el Bendy? No, que no, cambiamos una cosita así y ya está, deja de fallar. Me quedó el Bendy en la cabeza y siendo técnico de Colo Colo había un señor que se ocupaba de los autos, Gonzalo, Gonzalo Vázquez, y yo lo veo en el motor, arreglando un motor de un jugador, y lo puso en marcha y yo me acerco y le digo, Gonzalo, para mí es el Bendy, que tipo me mira, como dice, ¿usted sabe de mecánica? Digo, ¿cómo? No me da que le estuntaste, no me da que le estuntaste, era el Bendy. Es un auto medio antiguo porque ahora ya vienen sin carburadores. No, ya vienen sin carburadores. Bueno, pero con este tema a mí también, cortito y ya nos metemos en los futbolísticos. Ahora que vamos a ver el fútbol, es viernes, es viernes, es viernes, el día de la radio. Mira, empató la U, está contento, jugó bastante bien en la altitud. Sí, sí, así que ese va a ser análisis de la U, jugó bastante bien, así que está más tranquilo. Recuperó Gallego. Bueno, acá había un tostador en casa y la mayoría de quienes estábamos ahí decía, bueno, hay que cambiarlo, hay que comprarle otro. Y yo, muy costumbre de mi viejo querido, que siempre nos escucha y le mando un beso gigante. Un beso también. Yo no entiendo. Antes de cambiar algo lo desarmaban, pero de arriba abajo veían si realmente no tenía vuelta. Mi viejo, el lavarropa, lo arregló 30 veces, el televisor lo arregló 30 veces, el auto. Bueno, relato. Y yo un poco con esa cultura, cada vez con menos influencia, pero de todas maneras algo me debe quedar en el fondo, agarré el tostador y lo empecé a desarmar. Me di cuenta que lo único que había sucedido era que cuando vos metés el pan hacia abajo esos tostadores, algún pan lo habrán metido con fuerza y la resistencia se juntó con otra y no calentaba eso. La separé, lo volví a armar y anda todavía. El orgullo que sentía. No, impresionante. Y me decían, pero ¿cómo hiciste? Si a veces hay que tomarse la molestia de desarmar, mirar un poquito, bueno, si no no tenés conocimiento. A mí me pasa por eso. Espera, comprobate otro tostador. Espera, segura. Yo tengo una crítica muy grande hacia vos. Me parece bien, crítica constructiva o destructiva. Yo creo que tu viejo tiene uno de los oficios más hermosos del mundo. Ah, sí. Sí. Y vos no aprendiste ese oficio. Estoy totalmente... Que se da de padres a hijos. Bueno, vos te fuiste cerca de... Yo me fui temprano. Un joven de tu casa, pero... Cuando me quise empezar a enseñar, me fui. A mí ser tornero me hubiese encantado. Porque son los compadres que te hacen cualquier cosa. A mí se me había... Me habían querido robar el neumático de una camioneta importada, alemana, y tenía que comprar un bulón, una tuerca. Sí. Y me salió una fortuna. Una fortuna. Entonces saqué uno, se lo llevé a un tornero, y eso... Ah, impresionante. Perfecto. Sí. Como si fuese alemán. Entonces es un oficio que a mí me hubiese encantado hacer. Sabés que yo sí, creo que no supe aprovechar esa... Hay dos cosas que mi viejo hace muy bien, todavía, hasta 86 años, cumplo 87 de octubre. Es torner y soldar. Que, bueno, él tiene una metalurgia de toda la vida, pero... Suelda los palieres de los camiones, que es en donde se centra la fuerza de la tracción de un camión, imagínate, cargado. Que normalmente no lo puede soldar cualquiera porque se corta. Dijiste palier y tenió. No, no, no. Se corta, pero bueno, él lo suelda. Pero no se entiende. Desde el sentido común de meter todo a ser cara a la imagen. Ya no fuimos muy a lo específico. Listo. No, no, pero lindo. Lindo, recuerdo la nostalgia, la radio con los viejitos queridos, así que... Bueno, y eso. También en la metalurgia, mi viejo, mi viejo, lo primero que hace es abre la metalurgia, radio, prende la radio. Sí, sí. Que no llena de grasa la radio toda, ¿no? Y sí, sí, sí. No se lo destartalada que está esa radio. El único que la puede aprender. Sí, sí, no. Porque el único que tiene la técnica suficiente para hacerlo. Siempre la misma radio porque no se puede ni siquiera cambiar. No tengo ninguna duda. Y la tiene de toda la vida. Y en la noche él tiene, por los ruidos del laburo, tiene un zumbido en el oído que muchas veces le molesta para dormir, que es permanente, que es constante. Entonces él necesita dejar una radio muy bajita para no escuchar su propia cabeza, vamos a decir así. Así que bueno, un beso para él y el cariño gigante para toda la gente que ha hecho la radiofonía algo tan importante en la vida. Exacto. El deporte del futuro también es el deporte del presente. Esto es Futuro Fútbol Club. En la 88.9, la radio del rock. Me imagino con el negrito que hemos tenido esta nostalgia de recuerdo. No, impresionante. No hubiera faltado, pero se lo ha juntado con Pirincho Cárcamo a conversar de esto. Alguien que trabaja con nosotros, que le manda un abrazo grande, le mandamos, espero que se recupere pronto. Nacho está escuchando y me dice, algunas AM clásicas o importantes de Chile es la Portalia Nacional y la Santiago Corporación, algunas de las AM de Chile. Así que un abrazo para Nacho, que también alguien que trabaja en la radio y que vive de la radio hace mucho tiempo. Y que tiene mucho cariño, por supuesto. Ya, nos metemos la U, que jugó con Cobresal, octavo final de Copa Chile. ¿Le parece que usted ha un par de cuñitas de su técnico, hablando del sacrificio que significó este partido? Y que van a tratar, evidentemente, de poder pasar de fase. Se hizo un buen partido, de sacrificio sobre todo. Tuvimos varias chances para hacer el gol, ellos también, pero nosotros tuvimos, sobre todo al principio, mano a mano, después a lo último pudimos cerrar el partido. Lo bueno que nos hicieron el gol y, bueno, creo que nos reordenamos. No perdimos la cabeza, que muchas veces nos está pasando eso, que nos hacen un gol y por ahí perdemos los papeles, sin embargo no pasó eso. Fue un partido de sacrificio, sobre todo en la altura, donde se siente, hablando un poco con los jugadores de ellos, con los jugadores nuestros, se sintió bastante. Y bueno, creo que se hizo un esfuerzo grande. Y bueno, esto no termina hoy. Fue un empate donde nosotros, bueno, en base al sacrificio se lleva este empate. Ser conscientes que ahora tenemos la vuelta y, bueno, hay que acelerar en la vuelta. Hay que ir a tratar de seguir en la Copa. Lo dije cuando jugamos contra General Velázquez, que bueno, que era una copa linda y, bueno, que había que respetar al rival y tratar de pasar el turno. Eso creo que tiene que ser claro. Nosotros no es ir a jugar por jugar, sino ir a pasar el turno. Futuro Fútbol Club. Ahora, él declara, cierto, desde la seriedad que tiene una Copa Chile, de ir a no jugar por jugar, sino que efectivamente ir a pasar el turno, como dice él, que es de fase, pero fue con equipo alternativo. O sea, quieras o no, yo por lo menos desde mi interpretación, desde mi análisis, hay cierta contradicción, que no quiere decir que él no profesionalmente haya decidido tomar toda la seriedad que corresponde. Pero, si hubiese sido un torneo, una fecha, el campeonato local, ¿hubiese jugado con el mismo equipo titular? No, no. Por lo tanto, igual él, evidentemente, manejó un poco y priorizó lo que para mí también está correcto, más allá de cuánto lo hará, cuánto no, que definitivamente es enfocarse en el campeonato local por la complicación que tiene la tabla del descenso. Bajo ese contexto, igualmente, obviamente, a la U le resultó bien, no jugó un mal partido, hizo ver por momentos más un correzar que local es fuerte. Por lo tanto, me imagino que hay ciertas conclusiones que son favorables. Yo lo encuentro muy normal que me haya ido con un equipo alternativo, teniendo en cuenta que la Universidad de Chile está complicado de una tabla, o sea, perdés dos jugadores y decís, ¿para qué me arriesgué en esto, no? Ahora, hay que ver las dos fases. Primero, que no va a llegar, creo yo, a las competencias internacionales en el campeonato local. Entonces, tiene la ventana, la opción de poder aspirar a una Copa Libertadores, si no es la entrada directa, si una fase de grupo que le puede servir mucho, en lo deportivo y en lo económico. Pero, yo, a ver, yo destaco muchísimo de López, este entrenador uruguayo que ha llegado. Y lo hablamos ayer en el programa, yo trajo un programa muy importante. Que antes del partido habló, y pospartido habló. Entonces, en momentos de mucha tensión, porque sabemos todos que hubo, no me gusta tanto la parada de apriete, pero sí unos hinchas que se acercaron a jugadores. Hay gente que no habla, hay gente que dice, ¿para qué me voy a meter yo en este bolonqui que no me trae ninguna cosa buena? Bueno, pero el empate le va a venir bien, y si llega a ganar de local, evidentemente va a ser una ronda donde le va a dar un respiro, al menos en algunas ilusiones deportivas. Sí, sí, yo creo que el partido no fue bueno. Creo que el partido costaba mirarlo, en realidad, sinceramente. O sea, porque no se dan dos pases seguidos, porque poca llegada de los arcos en general. Desde mi punto de vista, no fue un partido de alto vuelo, pero sí de mucha entrega. Y sí de buenas intenciones, al menos. Bueno, yo puntualmente no estaba tan de acuerdo con el equipo alternativo, porque existe un tiempo suficiente de recuperación entre partido y partido, y pasado la ida y vuelta con Cobersal, tenés una semana completa hasta la próxima fecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo priorizaba un poco más el encontrar un fondo futbolístico para que le sirviera para el campeonato local, entendiendo que lo más importante es no descender para la Universidad de Chile. La U vuelve a jugar el lunes a las 6 de la tarde. Claro, y después vuelve a jugar el domingo. Después vuelve a el fin de semana. Claro, entonces yo digo, bueno, es más, tanto le terminó importando de alguna manera que terminó metiendo algunos cambios como para tratar de incluso quedarse con los tres puntos. O sea, metió a Gallego, metió a Ojeda. Bueno, Osorio. Osorio mismo. Independiente de eso, creo que López lo que tiene que encontrar lo antes posible es un funcionamiento. ¿Pero cuánto hace que está Valde? Ya no lo consiguió. El tipo va a buscar resultados más que un funcionamiento. Sí, pero tenés dos partidos extra ahora con esto de la Copa Chile que te vienen bien, yo creo. Yo no tengo mucho miedo a las lesiones. Ayer fue un 4-4-2 clarísimo, muy desde el principio, después de ciertas variaciones por los cambios. Es que, bueno, tenemos varias discusiones sobre eso. O sea, creo que el que tiene para jugar 4-3-3 es Colo-Colo. El resto yo lo encuentro muy normal que juegue 4-4-2. Incluso Católica, que... Han vuelto los dobles nueve al fútbol chileno. Exacto, sí. O un nueve y un acompañante que se mueva por los costados. No necesariamente los tres delanteros con dos punteros. Es que a veces estacionarse arriba... Sí, sí, estoy de acuerdo. El único que tiene un sistema de 4-3-3 es Chillán, es Niuulense. Y hay una rotación continua. No es que son aquellos jugadores que se quedan en la punta esperando a ver si llega algún balón. Pero yo creo que... Bueno, y tengo una pregunta que hacerle a usted, que fue un jugador de fútbol, después. Pero yo creo que el tipo está buscando resultados más que funcionamiento. Me refiero a López, ¿no? Y digo tipo, no. Pero yo no sé si es correcto, te lo pregunto a vos. Te vuelvo a la pregunta. Claro, porque... ¿Considerás resultados sin un fondo? Sí. ¿O cómo se busca solo el resultado, digamos? Sí, yo sé que el resultado decide incluso tu propia suerte el próximo fin de semana. Al nivel que está López hoy en día. Pero sabés, creo yo que buscar solo resultados y no a través de la forma, quedás demasiado expuesto a... No, yo creo que debe tener alguna forma. O sea, el problema es que hay una rotación de jugadores por diferentes motivos. Lesiones, expulsiones. Tampoco pudo concretar definitivamente un equipo donde vos decís... A ver, ustedes ya no hacen partido de fin de semana. No, los miramos nomás. Claro, los miran. Pero ustedes, cuando hacían el trabajo, se acuerdan perfectamente que... Llegaba el día anterior, al menos como trabajo yo. El día anterior ya pongo la formación de aquellos equipos que voy a hacer. Y me pongo... Me ponen a fijar. Y no... En algunos equipos yo no uso ninguna aplicación para acordarme del equipo. No, pues me lo acuerdo de memoria. Sí, sí, sí. En otros... Se entiende, se entiende de dónde va la reflexión. En otros digo, chuta, ¿cómo jugó este? ¿Cómo va a jugar? ¿Qué cambio hizo? ¿Por qué puso a este? Porque... Unión Española, por ejemplo. Ningún problema, me lo sé. Colo-Colo, Católica, Ñublense... ¿Curicó? ¿Curicó? Y después... A ver, ¿cómo va a formar? ¿Cómo formó? ¿Cómo va a formar? Qué alegre, yo me enteré también ahí. Entonces, yo digo que a veces cuando vos tenés un equipo hecho, es más fácil. López llega extranjero en una crisis momentánea y también histórica. Y algunos años. Y algunos añitos. Llega con la salida de gente, con la llegada de otros, no puede traer todo lo que quiere. Y encima la tabla de posición. Entonces vos decís, las flautas, son demasiadas cosas en contra como para que en dos segundos o en dos partidos yo pueda hacer alguna solución. Y ahí me voy a hacer una comparación con un tipo que sí conocía el país, a pesar de ser extranjero, ya había dirigido en Chile. ¿Cuándo te viene Jolan? Claro. Te dice, necesito 50 entrenamientos para tener un funcionamiento. Hay que tener una espalda muy grande para tener 50 entrenamientos. Saber que va a tener el margen de tiempo y paciencia para el resto. López llega y te dice, necesito 50... Muchas gracias por todo. El pasaje, ¿dónde te lo mandó? Y le sumas que de ese desconocimiento que es real y que puede haberle pasado la cuenta, lo conversamos el otro día, también viene de un escobar y un gerente deportivo que tampoco tiene un conocimiento tan cabal como para, por último, armarte algo y asesorarte permanentemente de lo que es el fútbol chileno. Entonces, yo creo que ahí también cometió algunos problemas, pero en definitiva, bueno, más allá de todo lo riesgoso que es el momento de la U, en línea general a mí me parece que el resultado, por lo menos, da un poquito de aire, le permite estar más tranquilo. Y eso, en estos momentos de crisis, yo creo que no es tan menor, digamos. No, porque si hubiese perdido, hubiese pesado. Sí, sí, sí. Hubiese ido con un equipo de alternativa, entonces es bueno en la altitud, con Cobresal, que no viene bien en el último tiempo. No estaríamos diciendo que, más allá del próximo resultado, que, no, no, si pierde de vuelta, se tiene que ir entonces... Después le toca a Católico. Después le toca a Católico. Entonces, claro, tendría un plazo mucho más cercano de no encontrar resultados positivos, pero bueno, sí, yo creo que sacó adelante la tarea. Sacó adelante la tarea. Y eso es mucho. Sí, pero esto lo pudo ganar sobre el final, a continuación de Fernando, un gol. ¿Vieron el gol en contra o no? ¿Eh? ¿El gol en contra, lo vieron? Sí, el autogol. Sí. ¿Qué quiso hacer? No, es raro. Aparte, tiene tan mala suerte que le pega con la cadera. Yo creo que la quiso... Que agarra más velocidad, la pelota le pega a los huesos. Yo creo que la quiso controlar y le picó más bajo de lo que pensaba. Sí, y después como el gesto parecía que le quiso dar un paso al alquero, yo creo que no le quiso dar el paso al alquero. Pero menos cálculo que riñe de plástico, porque... No, impresionante. La pelota, si le venía para controlar, era con la guata. Sí. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que calculó mal, le picó no tan bien en la cancha. Estranjero, jugando en El Salvador. Sí, la altura agarra una velocidad. Hay ciertos atenuantes, pero definitivamente yo creo que lo más importante en esto, como central o como delantero, como cualquiera de nosotros, incluso como ustedes en sus posiciones, es atacar la pelota. Cuando tú dejas que la pelota decida la trayectoria post-pique, eso te complica. Totalmente. Te complica tanto que puede ser gol en contra. Hacía rato que no escuchaba eso, atacar, muy bien atacar el balón. Siempre atacarlo, que el balón no te ataque a vos. Exacto. Página 38. En realidad dije algo muy antiguo, lo que pasa es que lo reflotamos porque ahí está mal de escondido. Un paréntesis entre comillas de dos cosas del agua, lo de los hinchas que me pareció imprescindible, que ya lo hemos conversado de alguna manera. Y salió la información que demuestra que Azul y Azul da lo mismo que le pueda criticar la gente internamente con los dos directores representantes de la casa de estudio, que hablaban de las dificultades que había y que les parecía muy mal que Echeverry estuviera integrando como asesor la concesionaria. Sale la información de que arrancó la gestión de Mauricio Echeverry en Azul-Azul. El ex mano derecha de Sergio Jaue se reunió con los árbitros en la ANFP. A mí me parece que, más allá de que tenga el derecho cualquier club, digamos, a querer juntarse con los árbitros para tener cierta conversación de cómo se está cobrando, qué se está haciendo. No se debe. Mira, no sé, ahí es lo que lo podríamos conversar. Entonces puede cualquier equipo que esté en las condiciones de la Universidad de Chile. No, no, no. O Quimbo. Yo diría que cualquier asesor. Yo creo que tiene que ver con una asesoría. Ahora, ¿por qué es lo delicado? Porque a lo mejor uno podría decir, no, no, está bien que se junten para ver cuáles son los criterios, formarse más de los nuevos cambios, qué sé yo, todo que tú quieras. Pero alguien que fue mano derecha de Sergio Jaue, que sabemos cómo influyó o interfirió en las decisiones de los árbitros designados y de muchos otros aspectos, pone un manto de duda que yo no tengo idea de dónde se le ocurrió a los árbitros recibirlo. No sé si vengan a la facultad, pero me parece impresentable. O qué grado de influencia puede llegar a tener Mauricio Echeverry con Azul Azul para que alguien que está cuestionado por manejos, por muchas cosas que, bueno, fueron de público conocimiento en realidad, meterlo en este momento, en este contexto de la Universidad de Chile, en donde la verdad que lejos de aportar la claridad... En la casa de estudio, lo único que ha hecho es decir cómo se les ocurre, cómo han gestionado, pero más encima, cómo se les ocurre contratar a Echeverry. Echeverry, es que lo encuentro insólito, lo encuentro ya, nos falta respeto a Tremenda, y ya esa cara de durez que decíamos, esto va escalando, y no le importa nada, ya no le importa lo que pasa con él. Hay un peligro para los árbitros, o sea, yo no sé, vienen expuestos también, pero imagínate, viene el clásico universitario, se equivoca el árbitro a favor del Aurelio, 100%, o sea, sí. Ahora se van a tener que reunir con algún representante de... ¿En qué está pensando la NFP de vuelta también? Más allá de los árbitros, que a lo mejor no tienen la potestad para rechazarlo, porque a lo mejor hay una formalidad, un protocolo, que me imagino que tiene que ser autorizado por alguien. Pero no está la NFP acá para decirse a alguien, no, 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 a ver, a ver, a ver. Bueno, primero es delicado, porque faltan otros fechas, que también el torneo, y hay un tema de descenso, y no vamos a recibir solamente a ti, sino que habría que hacerlo con todos los clubes, con algo organizado. Y después Echeverry, con todos los antecedentes que tiene. Por más que me salgan a decir, porque esta la veo venir. No, porque va a haber una defensa respecto a esto. Vengo del futuro en ese aspecto, o venimos del futuro. Van a decir, no, fue una reunión informativa, en donde yo quería unificar, qué sé yo, cómo se cobran las manos, estar informado, porque para nosotros los partidos que vienen son importantes. No me vengan, no cuento. No, no me vengan, no cuento. Por eso te digo, así que, bueno, vamos a ir a la pausa ya, porque tengo un tremendo invitado. Vamos a jugar, obviamente, que nos compete, pero no podemos pasar de largo esta situación. Acabo de ver el titular, después lo podemos profundizar, si recibo más información, pero se habrían cambiado los aforos para los eventos masivos. Digo esto porque ese era el GC que justamente tenemos ahí en un canal, bueno, no hay cable CNN. Digo, por la injerencia que puede tener, sobre todo para los estadios, en donde la crítica había sido importante porque algunos partidos se podían jugar con más público. Ejemplo, el clásico universitario que ya parece... Ya se está hablando que dicen de 24 o 25 mil personas autorizadas. Pidió 30 mil la Universidad de Chile. Pero iba a ser algo como eso, también tenía que ver con los recitales, etc. Así que sería una buena analiza para los clubes, digamos. Sí, sí. Bueno, ¿me parece si vamos a jugar? Dale. Claro que sí, porque es la mejor casa de apuestas lejos, lejos de Chile. Tú, doblamos tu apuesta en el primer depósito que es gratis, hasta 150 mil pesos. O sea, tú pones 150 mil y te damos 300 mil pesos, entre los que este mes hagan su primera apuesta van a participar en un sorteo de 10 millones de pesos. Y puedes hacer apuestas simples o combinadas para ganar más dinero. Y lo importante, transferencia, tarjeta de crédito, cuenta de pago, etc. Efectivo incluso, puedes pagar como tú quieras. Bueno, hoy vamos a ir por una apuesta de la Liga de España. A ver si están atentos. Sevilla versus Real Valladolid, mi querido Vichy Borri. ¿Qué crees que va a pasar? Por lo que hemos visto en los últimos enfrentamientos, han empatado. ¿Ya? Sí. Te mantienes con la tendencia. Por lo tanto, te quedas con... Sí, me quedo con el empate. Con el empate. Perfecto. Con alguna variante, por supuesto. ¿Y qué pasará en el entretiempo? Ahí viene el efecto multiplicador. Ajá, lo pues. Tanto me gusta ponerle para ganar un poquito más de platiña. Yo le voy a poner que Sevilla va a ir ganando en el entretiempo porque Sevilla ha ganado en el entretiempo. De sus últimos dos partidos, este mismo rival, perdón, ha ido ganando ante este mismo rival. De los últimos tres partidos. En dos oportunidades en el entretiempo. Lo empate. Lo empate. Dos a dos que va a ser el resultado final si es que... ¿Cuánto me gano? Tienes que usar primero que todo, biche, el código FFC. Y jugando 15 lucitas, mira, nada más que 15 lucitas puedes ganar un millón doscientos quince mil pesos. Juega, gana y sobre todo cobras con... Y maestro, no le des más vueltas, rompe el círculo e inscríbete en Mundo Experto Easy, el club de beneficios para profesionales de la construcción en donde podrás ahorrar como todo un experto. Inscríbete ahora en MundoExperto.cl. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente que queda todavía un bloque completo en este día viernes de Futuro Fútbol Club. Nos vamos al descanso. El equipo de Futuro Fútbol Club ya regresa con un 3-5 Rock en la cancha de la 88.9. Futuro, la radio del rock. Radio Futuro y te va y te llevan a Rock in Rio para ver el show de Iron Maiden. Corre a Futuro.cl e inscríbete. Participa. No te quedes fuera del festival más grande de Brasil. Podrás ganar un pasaje ida y vuelta a Río de Janeiro. Estaría en el hotel City Tour. Y lo más importante, tu entrada a Iron Maiden en Rock in Rio. Junto a Dream Theater, Gojira, Sepultura y muchos más. Ya lo sabes, ingresa en Futuro.cl y di presente en Rock in Rio 2022 con la 88.9. Concurso para mayores de 18 años. Basas en Futuro.cl. Importante. Debes seguir la cuenta Instagram de Futuro. Treinta y tres años largo. Radio del Rock. Ola de frío. Ola de calor. Ola de rock. Veinte grados. La radio del rock. Vamos, es hora de ganar dinero apostando. Entra en micasino.com y comienza a apoyar a tus equipos favoritos en las mejores competencias del mundo. Tenemos todos los deportes. Y recuerda que puedes jugar a todo. Goleador, resultado exacto, tarjetas, corners, lo que quieras. Apuesta ya y comienza un nuevo estilo de vida. Micasino.com. Juega, gana y sobre todo, cobra. Micasino.com. Ella acaba de quedarse sin palabras al ver que en los supermercados Líder y Líder.cl hay un 50% de ahorro en todos los televisores Hisense. Ya comenzó broma este precio hasta el 22 de agosto. Encuentra estos precios en la sección tecno de tu supermercado Líder.cl y en el punto de compra de todos los Líder y Express de Líder. Y además, puedes pagar en tres cuotas precio contado con tu Líder BCI. Líder. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cnfchile.cl para compras en Chile sin pies, sin interés, cae 0%. ¡Ay! Ya empezó el vecino. ¡No! De nuevo la batería. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡No! Hay baterías que nos gustaría que duraran menos. Por suerte, la batería número uno en potencia es solo para autos. Hancock Baterías. La mejor energía y calidad para tu auto. Encuentra la tuya en bateriashancock.cl y síguenos en redes sociales. Oiga, compadre, ya que está empezando su proyecto, ¿sabía que en Mundo Experto Easy tienen descuentos todo el año? Que además se pueden sumar con otros descuentos. O sea, descuentos sobre descuentos. ¿Y que mientras más compra, más descuentos tiene? ¿Ah? Si no lo sabías, ya lo sabes. Sede Plaza Norte, obra de teatro El Mundo de Oz. Sede Padre Alonso Ovalle. Club de lectura Hablemos de Literatura Infantil. Sede Valparaíso, espectáculo Pareidolia. Sede Maipú, espectáculo El Gran Carnaval del Jardín. Además, talleres online de cómics, heladería de invierno y mucho más. Revísalas todas y suscríbete gratis en extensión.duoc.cl ¡Au! ¡Qué dolió! Desde los 30, un accidente puede doler cada día más. Vive más activo, protegido y tranquilo junto a HELP. Por eso, ahora suba un seguro de accidentes que contratamos para ti junto a tu plan HELP Rescate. Desde solo 21.083 pesos al mes, elige una cobertura completa para ti y para los que te importan. En HELP, rescatarte, también es acompañarte. Conoce más en HELP.cl Policia colectiva contratada con HELP Seguros de Vida S.A. Valor referencial a la UEF del 5 de agosto de 2022. Cada vez que destapas una cerveza Kurs Original, destapas más que una cerveza. Destapas una tradición que mantiene vivo el coraje y legado de Adolf Kurs en cada gota desde 1873. Kurs Original. Prueba algo nuevo de hace 148 años. Celebra responsablemente producto para mayores de 18 años. Dale la vuelta a tu día con una Sevena. Así que destapa una Sevena. Sevena, quedémonos con lo refrescante. Teatro Caupolicán presenta Free Concert. Cuatro grandes del rock latino en un solo concierto con las mejores bandas tributo. G&T con Gullot y Todd. Virus con Fede Moura. Soda Estéreo con el cuarto de soda. Y todo el rock nacional con Viena. Free Concert. Este 31 de octubre desde las 19.30 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en punto ticket y tiendas K Música. Free Concert. No te lo puedes perder. Vuelve los pelotazos y las guitarras. Vuelve. Futuro Fútbol Club en la 88.9. La radio del rock. De vuelta ya, sigamos hablando de la radio, de las anécdotas, de lo que pasa en Argentina, en Chile, etc. Y justamente, lo que nos ha unido también en este contacto, tiene que ver con nuestro próximo entrevista. Un gran amigo, un ídolo, no solamente de Católica, sino que por su paso de la Selección Argentina, en San Lorenzo, en Boca, etc. Tenemos el agrado, el gusto, el placer de poder conversar con Alberto Federico Acosta. Hola Beto querido, qué gusto saludarte de vuelta. Dante querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Nosotros que hemos estado al lado tanto, ya estoy a pasar con el Vichy, con Valdemar, que ellos sí ya quieren conversar contigo, pero... Que son los que saben. Que son los que saben, tal cual. Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Pero te quería preguntar, con la radio, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de tu cercanía con alguno que te acerca a este mundo de la radio que hoy en Chile cumple 100 años? Ah, mirá vos, felicitación entonces a toda la gente de la radio. La historia, es decir, en mi casa, siendo muy chico, viviendo en un pueblo, en el campo, era escuchar la radio, escuchar los partidos. Bueno, el Vichy se debe acordar bien del tema de Radio Rivadavia, con José María Muñoz, y bueno, no hay duda de que eso te queda un gran recuerdo. Después se fue perdiendo, yo creo que se fue perdiendo en Buenos Aires, a lo mejor, pero en el pueblo, bueno, yo sigo yendo a mi pueblo, y mi mamá sigue escuchando la radio, mi suegra sigue escuchando la radio, bueno, es algo muy lindo, ¿no?, que a veces uno lo ha perdido. Che, Beto, cuando José María Muñoz, un relator argentino extraordinario, cuando lo conocí y me dijo, Hola Vichy, ¿cómo estás?, yo me sentía el rey del mundo, Juan, porque me conocen, me conocen. Escuchame, ¿dónde queda tu pueblo, Beto?, porque ¿sabes qué?, estoy buscando, Arocena se llama tu pueblo. Hola Vichy, querido, sí, 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 todo bien. Arocena está a 60 kilómetros de Santa Fe, entre Rosario y Santa Fe, justo en la ruta, en la ruta, así que un pueblo muy chiquito, 2.000 habitantes, pero bueno, ahí está toda mi familia. ¿Jugaste unos partidos antes de retirarte ahí, no?, si mal no recuerdo, o estoy equivocado, Beto? Sí, 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 jugué ahí cuando, bueno, teníamos un club con mi hermano, y bueno, cuando apenas me retiro, voy al club también, un poco para retirarme, ahí en un partido que jugamos, que fue bravo, porque jugábamos una final, imagínate, y justo llegaba yo, las patadas que hubo. ¿Y cómo te fue? Empatamos y perdimos por penales. Beto, sabiendo de la distancia, especialmente en Argentina, vos decís, en el pueblo donde yo no nací, en el campo, ¿cómo se hace para ser jugador de fútbol? O sea, ¿cuánto esfuerzo tuviste que realizar para llegar de tu pueblo a Santa Fe, capital, y cuántas veces lo hacías? El esfuerzo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, porque primero, saber de que, viste, la parte de Santa Fe, hay muchísimos jugadores, salen muchísimos jugadores, cerca de Rosario también, y yo me fui a probar a Unión, a Colón, no quedé la primera, con 15 años, la primera vez, y después me vieron jugar a los 16 años y me llevaron. Tuve la suerte, entre comillas, es decir, de no hacer inferiores, pero después también era malo, porque uno aprende muchas cosas haciendo los inferiores. Pero bueno, me pasó eso de que llegué a Unión ya con 17 años, y bueno, pude disfrutarlo, pero también tenía 60 kilómetros todos los días, que teníamos una hora y media con el micro, y bueno, eso era lo lindo a veces, que era el sacrificio que, si uno quería llegar para jugar al fútbol. Increíble, increíble esas historias ocultas que a veces uno desconoce y que hay detrás de cada jugador, porque muchas veces lo visible es lo que obnubila o lo que encandila, pero hay una historia de sacrificio desde ahí, o sea, imaginate una hora y media de viaje todos los días para llegar a entrenar, y después llegar a moverte, y a moverte como si hubiese dormido en la cama hasta un rato antes. O comido lo necesario, ¿no? Sí, sí, no, terrible. Pero bueno, Beto, sé que estás acá hace... Hola, me entiendo, me entiendo, me entiendo, me entiendo, me entiendo a las manos. Ah, no, pero está bien, sé que estás acá hace un tiempo, te quedás, imagino, hasta el último partido de San Carlos Poquindo, en donde, no sé si se va a hacer algo especial, te han comunicado, has hablado con alguien de Católica, se han contactado con vos. Sí, sí, estoy, bueno, ya hace una semana que estoy acá, y la verdad que la gente de Católica sí se contactaron, van a hacer un homenaje mañana a exjugadores también, que han jugado en San Carlos ahí, bueno, por ser el último partido, la verdad, algo lindo, y bueno, más que nada por el presente de los últimos años, casi muy bueno también, pero bueno, tiene mucha historia, es decir, ese estadio, y bueno, por suerte uno pudo estar ahí, y revivir ahora ese momento, va a estar muy bueno, emocionante, más que nada. Bueno, esta increíble admiración que te tiene, la otra vez estaba viendo justamente ahí en el estadio, adentro, donde estaban calentando los jugadores, o con los jugadores, y esto de que jugadores muy jóvenes se saquen fotos, o que te pidan sacarte fotos, no solamente por lo que hiciste Católica, sino a nivel mundial, debe ser emocionante, ¿no? Porque después de un tiempo la gente como que se va olvidando, y más si no es tu país, ¿no? Porque vos te vas, venís cada tanto, pero no tenés el día a día. ¿Qué se siente, Beto, este cariño o amor que te tiene en Católica a vos? Mucho, mucho. La verdad que me causa, la verdad, esa satisfacción que decís vos, Vichy, es algo increíble que no lo puedo creer a veces, ¿no? Porque, como decís, yo vivo en Argentina, y a lo mejor el acercamiento también hoy de las redes sociales, pero no, pero la gente de Católica ha sido todo el tiempo, así, y no me deja de sorprender, porque uno sabe que hizo goles, que realmente hizo, bueno, algo importante, pero en poco tiempo, en tres años que estuve yo nada más. Pero, la verdad que, como decías, el tema del vestuario el otro día, que se pusieron todos en fila los jugadores y saludaban, me sorprendió a mí también, pero con un respeto que, bueno, uno lo ha ganado en el tiempo, pero más que nada te lo hacen saber los hinchas, y eso para mí es algo increíble. Maravilloso, me hiciste acordar porque tengo también un amigo muy cercano, Raúl Aredes, que cada vez que viene también acá a Chile, se sorprende el cariño de la gente de la Universidad de Chile, el saludo campeón de los 25 años. Pero Raúl después se dedicó al modelaje. Sí, pero sí, sí. Bueno, imagino que tanto vos como él, de alguna manera, se metieron en el corazón de la hinchada, y eso, qué lindo que te lo demuestren cada vez que te vean. Ahora, Beto, voy a ir a la pregunta más directa o concisa, porque la otra vez cuando conversamos no sabía quizás tanto de tu intención, a lo mejor de ver si existe la posibilidad de venirte para acá, de trabajar en los medios. ¿Es un poco eso lo que te gustaría si se da la circunstancia o la situación? Sí, es algo de todo. Estuve en estos 10 días que realmente me picó el bichito también, hablamos mucho con Dante, y bueno, tengo la idea de poder a lo mejor hacer un proyecto y poder venirme, pero bueno, hay que caminarlo un poquito todavía. No debe ser fácil con la familia, pero bueno. En eso te quiero apurar un poco, públicamente, Beto. Si te dará a elegir, porque tú pudieses hacerlo, director deportivo, le está atando una llamada, seguramente Seba Ross, en tal que llegó a Chile, le iba a estar hinchando las pelotas. Director deportivo, entrenador de fútbol o comentarista en televisión. Se cortó. Se cortó, a ver, a ver si retomamos... No apaga el teléfono. La típica no te escucho, la típica no te escucho, no te escucho. Lo queríamos apurar, digamos, en la última respuesta. Sí. No, no, bueno. Este tema de la tecnología. Ahí se cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar, ya faltan pocos minutitos, pero qué bueno escuchar al Beto, que ojalá tenga un espacio de canchillo. Sí, sí, aparte que, bueno, que es un referente y tiene mucha experiencia. Yo creo que hace mucho tiempo, y en eso sí, yo creo que somos responsables, de alguna manera, algunos con más mérito y otros con menos, quizás, en eso. Pero hace tiempo que se abrió la línea de comentar fútbol o de estos paneles en donde se incorporaron los exfutolistas. Hay muchos. Yo creo que ya está bien. Ya es suficiente. Está bien. Después el medio va decantando solo. Pero independiente de eso, me parece que no hace mucho tiempo eso no existía acá. Eran tres, cuatro los que uno reconocía como voces del deporte autorizadas. Yo, desde que llegué acá, era Zapito Livington, era Carcuro, y medio que, bueno, los de Canal 13. Bueno, Fuyú y Zela. O Julio Martínez y Zela. Exacto. Pero después medio como que pará de contar, así en rostro es importante, y hace algún tiempo que esto se amplió, que el abanico otorga más posibilidades. Y bueno, bienvenido, si el Beto tiene la opción y tiene la posibilidad y tiene la disposición también de venirse para Chile, ¿por qué no? Aparte con la dificultad también, hablábamos ayer con Cagelmacher, que Cagelmacher finalmente nos dijo, que todo el mundo le dice, ¿sabe qué? Aguanta, aguanta el retiro, porque después es difícil. Entre que, claro, puede ser un entrenador, puede ser un directo deportivo, puede ir a buscar a lo mejor algo más privado, más en el ámbito empresarial, con algún negocio, pero en líneas generales, no es fácil llevar la vida, por muy exitoso o por muy desconocido que haya sido como futbolista. Es que nosotros jubilamos 33, 34 años. Joven. Muy joven y desgraciadamente vivimos en una burbuja, digo desgraciadamente porque cuando vos sos jugador, te pagan impuestos, te viajas y te dicen por dónde ir, o sea, no haces ninguna guada. Y no te preparan para la vida. Yo tuve un jugador que se tenía que venir de Buenos Aires, solo para acá. Y me dijo, pero Vichy, ¿cómo hago? Y digo, vos ya viajaste por todo el mundo. Claro. Sí, sí, pero nunca hice transmite, solo. Entonces, este, voy a decir, Gary, porque Cajermargen me cuesta mucho, es verdad, o sea, hay que estirar la carrera porque después entras en una vida normal. Exacto. De cualquier mortal. De tratar de reenfocarte en algo cuando uno ya es más viejo, digamos. Y aparte, no sé si tenemos el Beto o tenemos el Beto. No, no, el Beto ya no. Bueno, el Beto ya no es un Beto grande, pero no, que justamente el otro día estaba con un chico, con un amigo en realidad, y él tiene una agencia de viajes. Y acostumbrado a eso, bueno, se ganaba su Luca en relación a eso. Y con el tema de la pandemia, esto dejó de existir de alguna manera y tuvo que ganarse la vida haciendo otra cosa, porque los viajes no existían. ¿Y qué quiero decir con esto? Dice, me di cuenta de lo difícil que es ganarse un peso, porque si tenés que vender huevo, si tenés que vender, no sé, qué sé yo, leche, si tenés que vender carbón, leña, lo que sea, cuesta demasiado, demasiado a través de eso ganarse la plata como para poder vivir en relación a lo que uno espera. Entonces, bueno, no es fácil. Tenemos un invitado, ¿ah? No. Un invitado, qué figura. Un debutante. Un debutante en la radio que estamos celebrándonos en el Pirincho. Qué honor, qué gusto tenerte acá unos segundos en nuestro programa. ¿Cómo estás, Pirincho? Bien, por supuesto, un honor para mí realmente compartir contigo, Dante, con Waldemar, que lo escuchaba. Grande, Pirincho, abrazo. Igual para ti. Y hay alguien más que... El biche. Yo biche, biche. El biche, el hombre Ferrari, como lo escuchaba hace un rato. Claro. No, para mí realmente los escucho todos los días y alego contra ustedes y le aplaudo lo que dicen. Muy buen programa, por algo son primera sintonía también en este horario. Así que felicitaciones y un honor para estar aquí y estar con ustedes a esta hora. Gracias, Pirincho. Oye, qué mejor que tú para que nos digas si nos cuentas un poco qué significa la radio con estos 100 años en la vida de todos los chilenos. Bueno, en lo personal soy poco objetivo porque para mí ha sido una vida. En los 100 años que está cumpliendo hoy día la primera transmisión radial, he trabajado más de la mitad de esos 100 años. Llevo como 54 años ya. y el asunto que para el común de la gente lo más importante que podemos sentir cada vez que enfrentamos el micrófono es la responsabilidad que tenemos en lo que decimos. A veces podemos equivocarnos en una palabra, se nos puede trabar la lengua, todo eso, pero la gente cree en la radio y por algo es el medio de comunicación de más credibilidad que hay en Chile y en todo el mundo. Y es mucho más rápida su entrega de la información que otros medios de comunicación de más ya sea de internet o de televisión. Entonces, para mí, la radio es un medio que a pesar de haber sufrido los ataques de la tele, de internet y todo aquello, sigue informando primero, sigue entregando cultura en muchos casos y entretención que es una de las razones de ser en este momento. Y qué mejor que tú en tu programa de todos los días. Pirincho, gracias por estar junto a nosotros. Ya te dejamos tu casa. Un aplauso para ellos. Un aplauso muy grande. Un aplauso para ti. Y para ustedes, para él me ha dado este pedacito. Extraordinario, Pirincho. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a la pausa. O sea, ya nos vamos, en realidad. Así que les quiero comentar de nuestros auspiciadores. Sí. Por ejemplo, vamos a jugar con... ¡Mi Casino! Que es tiempo de ganar dinero en micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas del país. Comienza hoy a hacer tus apuestas con la primera división de Chile. Y recuerda, en micasino.com juega, gane, sobre todo, cobra. Maestro, no le dé más vueltas. Rompe el círculo e inscríbete en el Mundo Experto. Y sí, el club de beneficios para profesionales de la construcción, en donde podrás ahorrar como todo un experto. Inscríbete ahora en mundoexperto.cl. ¿Sabías que en DVP son expertos en plantas de policarbonato? Si buscan la mejor calidad y variedad para tus proyectos, encuéntralas con los expertos en policarbonatos en dvp.cl o en sus sucursales en Santiago, Viña, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Antofagasta. DVP, parte de la solución. Y camiones Fuso, el respaldo japonés que tu negocio necesita. Visétanos en Fuso.cl o en cualquiera de las sucursales Kaufman a lo largo del país. Muy buen locutor, Dante. Se viene de un maestro. Ya, mira que lo dice. Le tiraron un piropo después de 15 años. Y, chiquelido, Valdemar Méndez, gracias por estar en Futuro Fútbol Club. El honor de haberte tenido nuevamente, Pirincho. Muchas gracias. El honor ha sido para mí, de verdad. Gracias, chicos. Un abrazo para todos. Chau, chau. Claudio Palma, Dante Poli, Claudio Borgi, Valdemar Méndez y Natro Abarca hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy... Futuro Fútbol Club. La selección rockera de la 88.9. Solo en Futuro. La radio del rock. Camiones Fuso, DVP. Expertos en planchas de policarbonato. Micasino.com. Gana, juega y, sobre todo, cobra. Mundo Experto. El club de beneficios de Easy.